¿Para taquear y echar barrio? ¡Taquería mi pueblito! Aquí presumen darle el toque perfecto al trompo, su cocción y carne jugosita los han convertido en un punto clásico para taquear. Puedes encontrar gringas, tortas y también tacos de fajita. Nos pedimos unos taquitos de trompo para empezar. Puedes acompañar tus tacos con unas cebollitas curtidas que están bien buenas, sin olvidar sus clásicas salsas cremositas. Ya entrados pedimos también unos tacos de fajita con queso en la tortilla de harina, que son el top de este lugar. Te enamorarán con su carne suavecita y su queso derretido. Puedes taquear tranquilo, aquí se come vara con unos 70 pesitos de libras con todo y coca. A mi pueblito lo puedes encontrar en calle 1ª 101, Colonia Jardín 20 de noviembre en Ciudad Madero, Tamaulipas.